¿Tú crees que debería ser ilegal? No es ilegal, es suicidio. Lo que no debería ser ilegal es la eutanasia. Deberías poder solicitar eutanasia en cualquier momento. Bueno, en cualquier momento. En situaciones críticas así de Ah, la neta, me estoy muriendo. Mátenme de una vez. Yo he leído por ahí que la razón por la que no hay eutanasia es porque al gobierno le cuesta dinero hacerte un ciudadano. Le cuesta dinero educar de chingadas así y no quieren que sea un desperdicio de dinero. Que la gente sepa. Que la gente no tenga problemas. Si no hay gente, pues no hay economía. Sí, o sea, no quieren que, por ejemplo, no quieren que hayan gastado dinero en que naciste, en que te cuidaron en el hospital, en que tuviste papás, en que tuviste educación, te cuidaron en el hospital. No quieren que hagas todo eso solo para que te andes matando. No le gusta el gobierno de eso. Y Pedro, te vas a Suecia y te mueres allá. Ajá, y que por eso en muchas partes no hay eutanasia. ¿Ya te puede hacer una eutanasia allá? Sí, güey. Pero es que también, ¿cuál es tu causa para hacerte una eutanasia? ¿Sabes? Pues ya no quieres vivir. ¿Cómo estás triste? Digamos que ya estás deprimido y no quieres vivir. O sea, y por eso digo que al gobierno no le gusta eso. Es que, ay, no, pura verga. Ya te... ¿Para qué te dimos tantas chingadas? ¿Para qué lo tienes matando y perdamos dinero? Tala verga. Pues sí, pero hasta qué punto está bien dejar que la gente que está deprimida se suicide. Pero es que la gente... Es que el gobierno ve a la gente como un número. Dinero y ya. Ajá. Y eso nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. A la gente que está enferma o cosas así. Pero yo creo que la gente que está deprimida clínicamente o que se quiere morir nomás porque se quiere morir, no deberían de dejarlo. Entonces, pues puedes parar en media calle cada vez que te atropellen. Entonces, también ten en cuenta que al gobierno le costaría dinero llevar toda una clínica que tiene eutanasia. El gobierno no va a querer pagar dinero para ser una cita para que te mueras, o sea, ¿no? Ellos quieren que te suicides, o sea, y pa, te tienes un puente, pa, te atropeo un carro, pa, te das un balazo. Porque ellos no habrán gastado dinero en matarte a ti. Es un ahorro. Eh, tanto. O sea, que el gobierno te puede decir todo bien suicidate, no hay pedo. No hacen ni legal por verse bien, pero, o sea, en el fondo, a ellos les vale verga. Mientras ellos no gasten dinero en eso. Y por eso no tener... Una idea rápida. La mejor manera de suicidarse es dispararse en la 100, que le llaman, en el área temporal del cerebro, porque cuando te disparas de esa forma, la bala rebota en toda tu cabeza y te mata instantáneamente. No duele. Y es instantáneo. Y es totalmente eficaz, no puedes sobrevivir a eso. Gracias. Pero pues nada, en cualquier parte del cerebro. Puedes sobrevivir si te va a disparar en el cerebro. Cuando no puedes sobrevivir en diferentes zonas. Pero si te disparas en el área temporal, la bala rebota es toda la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!